Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy y miren, este día les traigo este videíto, pues a ver qué alcanzo a comprar con este billete de 10 dólares pues voy a comprar unas verduras y pues a ver para cuánto me alcanza. Ahí van a estar viendo ya ustedes. Y bueno, lo primero que necesito comprar es una bolsa plástica para llevar mis cosas porque vengo de otro lugar, entonces no ando preparada, pero pues tampoco quiero llevar bolsas plásticas a la casa entonces lo primero estoy buscando una bolsa para llevar las cosas. Y bueno, estos son los puestecitos que están al lado de la calle, no es un mercado, estos son los puestos que están y que ya es tarde, a ver qué encuentro porque ya es bien tarde. Y bueno amigos, ya estoy en casa y aquí les voy a mostrar lo que alcancé a comprar con 10 dólares y pues lo que, y que compré, que sí logré comprar todo sin bolsas así que ahorita les voy a estar mostrando qué fue lo que compré. Bueno, primero compré esta bolsita porque como yo venía de otro lugar no andaba bolsa así que estuve comprando esta bolsita que me costó 75 centavos de dólar y ahora vamos con lo que está adentro y ahora vamos con lo que está listo. y bueno, estuve comprando estos tomates que son 6 por un dólar están algo grandecitos, siento que está bien estuve comprando este dólar de manzana verde son 4 por un dólar igual 4 cebollas moradas por un dólar estuve comprando chiles, de estos me dieron también 6 chiles por un dólar, y estoy comprando estos limones me dieron 20, ahorita ya está, ya rebajó este, los, estaban bien caros este, ya me dieron 20, 20 por un dólar siento que está bien, súper bien barato ahorita por eso aproveché de comprar el dólar y estuve comprando estos guineos me dieron 20 por un dólar también está, está muy bien 20 por un dólar y estuve comprando estos plátanos que me dieron 5 por un dólar estuve comprando también estas dos bolsitas de crema y esta de queso rallado acá si no pues imposible que no traer este bolsa porque pues esto así lo venden así que pues nada más esto en bolsa porque así, así lo venden pero y ahí todo eso pues no, no lo, no venía en bolsa así lo alcanzé a comprar y bueno, pues eso es lo que alcancé a comprar con 10 dólares como les dije pues lo primero que compré fue la bolsa porque no andaba que me costó 75 centavos más un dólar de aquí un dólar de tomates 2 dólares 3 dólares 4 dólares 5 dólares 6 dólares 7 dólares acá 8 dólares 9 dólares más los 75 de la bolsa más 25 que me sobraron que fue lo lo del bus lo del pasaje y me vinieron quedando 5 centavos de dólar de los 10 dólares pues nada más me sobraron 5 centavos eso es lo que se puede comprar pues en el mercadito ahí con con 10 dólares y a la pasada no fui al mercado sino que pues a las 20citas que están ahí en la a la pasada así que pues eso es todo amigos muchas gracias por ver si les ha gustado este video no olviden dejarme un dedito arriba pues comentenme que tal les pareció pues los precios y pues de las verduras yo he visto que pues en otros lugares está como más barata la verdura pero eso es lo que yo alcancé a comprar acá en el salvador con 10 dolaritos así que pues y pues sin bolsas comprando sin bolsas nada más esto que pues esto ni modo así viene no puedo pues pedirlo así sin bolsa el quesito y la crema que no deben de faltar y bueno muchísimas gracias por ver nos vemos en un próximo video adiós